¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, tenemos que hablar de selección de Panamá. Bueno, noticias, a ver, esto es prensa de Asia y también confirmado por lo que sucede en la prensa panameña. Hermanos de Romantista, y la monarquía del BBT, quiero vos, yo les invito cordialmente a que dejen su like, que nos apoyen para que ganas y siga creciendo. Vamos a hablar de lo que ha representado Panamá. Miren, hay muchos temas, la verdad, hoy lo voy por hoy, lo tengo que decir abiertamente, sin temor a equivocarme. Panamá es posiblemente la mejor selección de CONCACAF, lo que ha hecho, lo que ha establecido, es impresionante. Soy un gran creyente de lo que hace Thomas Christensen, es posiblemente el mejor técnico de CONCACAF hoy por hoy. Los jugadores que él potencia, los jugadores que él tiene a su mando, cómo él les da las herramientas para progresar, para crecer. Uno de ellos es el Cogo Carrasquilla, obviamente. Y la FEPAFUT, la Federación Panameña de Fútbol, no pierde el tiempo. Ahora busca rivales asiáticos. ¿Es bueno o es malo? Yo les voy a decir algo, sinceramente, me gusta. El hecho de que Panamá se atreva de que busque, de que sea exigida por rivales de otra categoría, de otra investidura. La verdad de eso habla del profesionalismo, del compromiso, pero sobre todo de la constante tarea de seguir creciendo y de evolucionando como un plantel. A ver, según aquí hay rivales que se manejan. Obviamente ahora lo que viene a Panamá es prepararse para lo que es la Liga de Naciones. Para clasificar a la Copa Oro que viene de 2025. También nuevamente la Justa Mundialista, las eliminatorias. Pero claramente la directriz, ¿dónde está el enfoque? Panamá hoy por hoy es un proyecto que camina a base de trabajo, de compromiso. Y Thomas Kirstensen y todo lo que es la Federación hacen un gran trabajo para que esta selección siempre tenga amistosos de buen peso y porte. Panamá podría enfrentarse a las elecciones asiáticas de Tailandia y Vietnam en la fecha FIFA del mes de septiembre. Como preparación, camino a los cuartos de final del Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Buenos rivales de verdad. La verdad lo voy a decir, sí, la Liga de Tailandia está creciendo. Vietnam también. Es que es otra exigencia, es otro fútbol, es otro estilo. Me gusta que Panamá salga de todo este círculo vicioso de enfrentar a selecciones como Bolivia, Perú. Ya creo que el nivel sudamericano Panamá se ve. Y apostar por clubes asiáticos que tienen un nivel físico impresionante de ida y vuelta de box to box que te exigen. Que te sacan otras virtudes o te hace crecer en otros ámbitos. A mí se me hace de lo mejor que pueda ser una selección que va encrechendo, que va en este proceso meteórico de seguir exigiéndose a sí misma. Buscar rivales en Asia es importante. En su momento la selecta fue jugar contra Corea y contra Japón. Les aplaudimos y en este caso pues repetimos, selección de Panamá se va a enfrentar contra Tailandia y contra Vietnam. Repito, se me hace de lo más interesante. Creo que aquí Thomas Christensen lo toma muy en serio. Buscar rivales que te exijan, que te muestren otro tipo de, básicamente de tarea. Te van a sacar el partido por velocidad, por ataque. Te van a buscar, van a querer ganarte también. Es una gira por Asia, lo que estamos viendo acá. Y eso la verdad me gusta. ¿Ustedes qué opinan, señores? Déjen su like, suscríbanse, apoyenos para que ganen si les gusta o no les gusta la idea de que Panamá vaya al continente asiático a buscar rivales de peso. Dejen su like, señores. Obviamente no son ni Japón ni Corea. No son rivales así, pero no dejan de ser rivales que te van a exigir que van fuera de la orbe común y corriente y que a Panamá le exigen. Me gusta, me gusta. Dejen su like y suscríbanse. Un saludo.